La fama de Ingrid Coronado La fama de Instagram, plataforma donde tiene más de un millón de seguidores, que no se pierden una sola de las publicaciones que realiza. En su perfil, la presentadora sube fotos de su día a día, de los lugares que visita y de los proyectos en los que participa. A pesar de no estar de manera regular en un espacio televisivo, Ingrid Coronado sigue estando presente en algunas emisiones de programas. Hace unos meses, la ex integrante de televisión Azteca acudió al matutino de Televisa Hoy, y se dijo que se trataba de una prueba, para ver si los ejecutivos de la televisora de San Ángel la contrataban. Sin embargo, hasta el momento no se ha revelado más sobre la contratación de Ingrid Coronado en Televisa. En las montañas, donde aparece al lado de los protagonistas del show y del público, tienen más de 8.000 me gusta, y cientos de comentarios donde elogian su belleza. Por su parte, los usuarios de redes sociales se mostraron agradecidos de que Ingrid Coronado apareciera nuevamente en televisión. Lo que más llamó la atención de la presentadora fue su espectacular figura, por lo que algunos seguidores hicieron una recopilación de las tomas donde se apreciaba su retaguardia. El video final fue compartido y tardó poco en viralizarse. Por lo que Ingrid Coronado ganó miles de piropos por parte de sus seguidores en la web. ¿Qué opinas sobre Ingrid Coronado? ¿Crees que es atractiva? ¿Qué opinas sobre Ingrid Coronado? ¿Crees que es atractiva? ¿Qué opinas sobre Ingrid Coronado? ¿Qué opinas sobre Ingrid Coronado?